Este programa de televisión que algunos se empeñan en llamar debate y que se realizó anoche refleja muy bien el contexto general de esta campaña, es decir, el aire un poco, el perfume, el aura que envuelve esta elección presidencial y parlamentaria particularmente deslavada y es sintomática de eso porque la política es una actividad que ha ocurrido históricamente en la historia de Occidente en el lenguaje, es una conversación acerca de lo colectivo, es un diálogo apasionado, es un diálogo fructífero, intenso, sentido sobre aquello que nos ocurre en común a los seres humanos en la polis. Sin embargo, como nunca antes, o quizás como reafirmando este ciclo político orientado a la construcción de una política en función del marketing, en función del resultado, en función de una mera lucha por el poder, sin grandes definiciones conceptuales y ideológicas, sin líderes de fuste, sino que más bien personajes carismáticos en algún sentido que tienen reconocimiento en los medios, de alguna manera este programa de televisión mal llamado debate, repito, expresa esa crisis de la palabra en la política. ¿Por qué? Porque la palabra para tener poder, para tener fuerza, tiene que ser una palabra inflamada de intención, de entusiasmo y de alguna manera de verdad. Las cámaras que lo rodean todo, las imágenes, como nunca reflejan una palabra desencantada, una palabra calculada, una palabra en función de un objetivo, una palabra que es mucho cerebro y poco corazón, cuando tendría que haber una ecuación entre ambas. Y el resultado natural de eso es la distancia de buena parte de la ciudadanía, del proceso electoral y por lo tanto del debate, de la capacidad de dialogar apasionadamente sobre lo que nos ocurre a todos. Entonces no es casual que sea el candidato conservador quien esté liderando las opciones para esta carrera presidencial, pues esta es una elección conservadora. ¿En qué sentido? Esta conversación apasionada que debe ser la política, debe serlo en la medida que el lenguaje en que se realiza es capaz de imaginar mundos, es capaz de ir más allá de lo establecido, es capaz de correr la frontera de las posibilidades y el espíritu, el aire que envuelve la atmósfera que rodea esta elección, es una de cálculo respecto de la vida individual, es un cálculo respecto de las condiciones materiales en que cada uno se desenvuelve, está mucho más abstenida de números, de ahí la obsesión de los periodistas por preguntar por números, por contrastar cifras y es incapaz de imaginar la vida humana más allá de una planilla Excel. Así las cosas, el resultado parece bastante previsor y la gran derrotada es, viene siendo, la política desde un tiempo largo a esta parte carente de alma. Vamos a ver si el ciclo que se empieza a esbozar, el nuevo ciclo político que se empieza a esbozar tímidamente desde algunos años a esta parte y que florece en otros mundos, en otras instancias lejanas a la política formal, tarde o temprano llega también a ese espacio de construcción de lo colectivo en la disputa por el poder del Estado.